Música ¿Dónde aprendiste vos a trabajar el totum? Con mi mamá, ella lo buscaba, estábamos pequeños y entonces nos ponía a raspar ¿Y qué haces con el totum? ¿Qué es lo que más se hace con el totum? Uno hace vajilla, entonces a uno de ahí se ha hecho otras cosas, así como hace seguinda, ya no queda en la mesa como queda en esta, está seguinda, está libre de cucaraya y de cualquier incerto. ¿Y cómo haces esto que por ejemplo es negro? Eso es quemado. Después para darle un poquito de brillo que se le apaga el fogón, o sea que no hay que llamar, entonces el mismo humo se encarga de darle brillo. ¿Este cómo lo tallas? Eso sí, yo te utilizo uno con los compás, lo vean que aquí traje dos. ¿Y eso los haces vos mismo también? Eso sí, por herramienta rústica. ¿Dónde te sacan las ideas de los decorados? No, ya, eso se los saca como a la cabeza, uno mismo lo que quiere hacer. Entonces cuando ya limpiaste todo adentro ya puedes empezar a decorarlo y listo, lo pones a hervir y ya. Se me queda en su compás y listo. ¿Ese es tu compás? Este detallado no lo meten a agua, o sea lo cocinas. Lo cocinas y ya hay que lo mismo. Y si no lo dejas así también sirve. Esta arcilla se da en la región del Tolima, en la vereda La Chamba, en el Guamo. ¿Quiénes fueron los primeros en hacer en esta zona del país cerámica con este barro? Nuestra tradición viene de los indígenas pijados del Tolima Grande y ellos hacían vacías para uso doméstico. Astrid, ¿y tú le enseñas a alguien más este conocimiento? Sí, tengo una hija de 8 años y a ella le gusta jugar con barro. Cuando estoy trabajando en estallers se sienta conmigo y por lo general si estoy haciendo este procedimiento, ella también busca hacer algo igual. ¿Cómo se hace Astrid para que, por ejemplo, esta cerámica cuando yo la pongo al fogón no se quemen? La cerámica de La Chamba tiene la propiedad de que sea refractario y gracias a esas propiedades podemos vender el producto, hemos tenido tanto reconocimiento a nivel nacional e internacional. Contanos un poquito del proceso, ¿qué es lo que estás haciendo y qué es lo que vas a hacer? Inicialmente la moldeamos, que es la forma que estoy dando ahora, la decoramos, le colocamos las orejas, si es una olla con tapa hacemos las tapas y cada producto va quedando único porque el producto nunca va a ser igual al otro en tamaño ni en forma. Para realizar utilizamos todos los materiales reciclados de empaques de crema, de shampoo, utilizamos también la tuza del maíz. ¿Y esa para qué la utilizas? Esta tuza es para darle la forma a los productos que son alargados. Utilizamos el totumbo, el bambú, como puede ver todo se maneja de manera muy manual y utilizamos herramientas muy tradicionales también, que son de la regina. Carlos, hablemos un poquito de ese término de tecnología ancestral, ¿uno podría hablar de eso? ¿Eso existe? Realmente la tecnología es una adaptación que hacemos los humanos de nuestro médico. Es algo que hacemos para aprovechar los recursos, para poderlos poner a nuestra disposición, de nuestro uso y emplearlos de la mejor manera. Carlos, ¿cuáles son como las principales manifestaciones, digamos, de tecnología ancestral? Son muchas. Si miramos nosotros, por ejemplo, el arado, el arado es una forma, la coa con la cual hacían nuestros antepasados, pues labraban la tierra, esa es tecnología. Un hacha, por ejemplo, es una herramienta tecnológica. ¿Cuál es como lo que más se resalta que se ha mantenido un poco en todo el país? Hay sitios donde, digamos, la tecnología para coser vestimenta era muy necesaria, como al interior del país. Pero donde esas mismas técnicas se utilizan, por ejemplo, en la costa, para la fabricación de redes, para la pesca. Entonces nosotros somos un pueblo tan diverso y tan rico culturalmente que tenemos miles de desarrollos en diferentes campos, a los cuales no es que necesitamos volver, sino a los cuales necesitamos tener conciencia. Hablando de eso, Carlos, hablemos un poquito de la importancia de un evento como este, donde se busca precisamente que todo ese patrimonio que tenemos, esa gran riqueza de conocimientos que tenemos, se mantenga. ¿Por qué se está considerando que eso es importante? Sí, nosotros debemos volver la vista, volver a lo básico también, no para tenerlo, sino para comprender que nosotros tenemos una identidad, unas raíces. Una pieza artesanal no es un objeto en sí, es una pieza que es resultado de la cultura de una comunidad creativa y es fruto de una tradición en el tiempo de una serie de innovaciones y transformaciones. Es importantísimo volver a nuestras raíces y encontrar esos elementos que identifiquen en estos objetos. Ahí está. Por eso yo estuve aquí en Expo Artesano, conociendo un poquito de lo que están haciendo y recordándoles a ustedes la importancia de recuperar nuestro conocimiento y nuestro patrimonio. Carlos Gil, gracias. Con mucho gusto.